Hola, hoy estemos. Hola, hoy estemos con la Golda Me y la hija Mamá. Nos vemos en Barcelona y comenzamos el programa. ¡En la mano, Golda! Hola a todos, permiso de estar aquí y más con tu, Golda, que hace mucho tiempo nos conocemos. Permítanos un placer comandre aquí. Bueno, Golda, me recuerdo que va a ser de la Secretaría General de MAPI, al menos un año de 6. Y tú, y su mamá, que va a ser delgada del Congreso del Congreso del Estado de la República. Es espectacular, es tan testo desde mí. Caramba, no sabes de la Secretaría de MAPI, la tema de la memoria es espectacular. Gracias, Golda. Gracias, Sirhan. ¿Cuál es el programa de la Secretaría General de MAPI? ¿Y habíamos problemas con el Congreso del Estado? Yo, desde 1906 a 1912, aprovecho a la escuela por decir desculpas. Porque en 1979, en honor a mí, el van posando un rol a la escuela. Yo, sí, voy a partir bullying, porque si las niñas entienden que me haya considerado mis hombres. Golda, ¿en estos pais, cómo se van a aprender que fuese tan feminista? En los pais, ya es feminista. Se van a aprender muy malamente, pero yo, me voy a ver, gaire más. Este tronco no fue más que vosotros, que me está encantado. Voy a decirles que hubo una vez que ya hubo antes. ¿Cuál es el que se va a sentir con el tronco? Este tronco de hoy, realmente me va a sentir frustrado, porque me va a decir un tronco que se va a sentir muy remunciado. Bueno, y hasta aquí el programa de apoyo, espero que os haya agradado. Gracias por estar con nosotros, Golda, y espero que os vuelva a ver. Y domingo, tornaremos en el programa con nuevas personas. Adiós y buena noche. Adiós. 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 ¡Gracias!